Las armas son del demonio, porque vuelven criminales En la ciudad de Victoria, allá por esos lugares Como sonaron balazos, entre puros judiciales Enrique Zámano Ruiz, a otro agente previno Cuídate que el quemador, ya viene por el camino Viene buscándome a mí, y a ti también Marcelino Cuando llegó el quemador Se oyeron varios disparos Luego salió como un rayo, y en la jefatura hallaron A Enrique Zámano Ruiz, y a Marcelino Tirado Dieron la orden de aprehensión, por matar a dos agentes Buscaban al quemador, lo hallaron por mala suerte En el rancho de Padilla, el comando de la muerte Compañeros judiciales, les gritaba el quemador Ya tengo muchos delitos, y no quiero ir a prisión Vengan a matar a un hombre, pa' que vuelvan con honor Después de varios disparos Un cuerpo al suelo cayó Con su pistola sin balas, en medio de una labor Murió Ismael Garza Flores, el temible quemador Oh, 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 oh Gracias por ver el video